El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. Esto es, esto es, muchas gracias. ¿Cómo están compañeros? Qué grande el Carpincho, cómo se la banca el Carpincho. El Carpincho tiene que escuchar cada cosa, cada cosa. Vieron que ahora el gobierno de Milley, el gobierno de las corporaciones a través de Milley, es lo que corresponde decir, ¿no? Bueno, el gobierno, la presidencia de Milley dice que, como dijo, mirá, dice Manuel Adorni, otro payaso más, que oficia como vocero presidencial, que ahora vieron que, viste, Adrián, viste que le subieron el sueldo, una cosa de loco. Cinco palitos Adorni, cinco palitos Adorni. Cinco millones de pesos cobra el payaso este por hablar estupideces de lunes a viernes de 15 minutos a las 11 de la mañana. Bueno, este payaso, impresentable, dijo, el gobierno del presidente Milley no va a convalidar, lo que es lo que es textual, ¿no? No va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la avivada se terminó el último 10 de diciembre, ¿no? Y, en otro momento, dice, el DNU no invita a cometer ilegalidades. Vaya a saber lo que significa ilegalidades para él. Pero bueno, dice, el DNU no invita a cometer ilegalidades. El DNU invita a actuar en libertad. Escuchen esto, porque es espectacular. El DNU invita a actuar en libertad. No invita a cartelizarse. O sea, si yo en libertad me quiero cartelizar, no puedo, porque no puedo cartelizarme, pero sí puedo... Una cosa totalmente contradictoria. Bueno, ahora, claro, esto, esto viene a cuento de que... De que, bueno, claro, con el DNU y con las desregulaciones absolutas, ¿qué es lo que pasó? Y pasó lo que veníamos en este programa, no porque seamos unos grandes genios de la historia del mundo, pero más o menos con el poquito conocimiento que tenemos, le veníamos diciendo, che, guarda con esta mentira de la libertad, porque la libertad no existe para todos. Si en un mercado vos pones libertad, lo que va a ocurrir es que los dueños de ese mercado, los que manejan ese mercado, los monopolios, los oligopolios, lo que van a hacer es actuar en libertad, y van a hacer lo que quieren, y te van a poner el precio que ellos quieren, y entonces el conjunto del pueblo va a ser perjudicado por la libertad que se le da a los dueños de los mercados. Eso, que es la cartelización, se llama, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Cuando hay oligopolios, oligopolios son, así como el monopolio es el único oferente de un mercado, el oligopolio son unas pocas empresas que manejan el mercado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Compiten entre ellas debilitándose, y no, acuerdan entre ellas. Hacen lo que se llama un cártel o una colusión, ¿sí? Acuerdan entre ellos, actúan como si fueran un monopolio, y se dividen luego el mercado, las ganancias, los beneficios, ¿sí? Bueno, esto existe desde siempre, por eso nosotros decíamos, lo importante no es darle libertad a los dueños del mercado, lo importante es regular a los dueños del mercado para que el conjunto del pueblo tenga libertad de poder comprar y de poder tener un ahorro para poder utilizarlo en las cosas que necesita o que gusta, ¿no? Bueno, pasó con las prepagas, por ejemplo, que, claro, se dieron un aumento del 170%. La inflación acumulada del gobierno de Milley, según el INDEC, lleva al 90%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las prepagas aumentaron el doble que la inflación, ¿sí? La inflación es terrible, 90% en cuatro meses. 90% acumulado en cuatro meses nada más. Bueno, pero las prepagas aumentaron 170%, el doble, ¿no? Entonces, claro, hay 6 millones de usuarios, obviamente recontraperjudicados, mucha gente de clase media, ya no puede pagar, antes podía pagar, ahora ya no puede pagar más. Un plan de cuatro personas, antes salía 80 mil pesos, y ahora sale 350 mil pesos. ¿Me escucharon eso? De 80 mil pesos pasó a 350 mil pesos. Entonces, entonces, lo que pasa es que, bueno, frente a este revuelo, el gobierno dice, bueno, todas estas estupideces que lo escuchamos decir adornen, que son totalmente contradictorias, y bueno, entonces dice que, bueno, que va a obligar a las prepagas a que retrotraigan sus precios y que los actualicen según la inflación. O sea, que en vez de aumentarlo al 170%, aumenten el 90%, que es un montón, pero bueno, es la mitad, es la mitad de lo que aumentaron, ¿no? Y incluso, nosotros recordamos que yo lo tengo anotado acá, que lo voy, perdón, tómense algo para escuchar, lo voy a decir rápido, o sea, que no los voy a molestar mucho, pero me parece que es importante recordarlo, no para ridiculizar al presidente, porque nos gusta ridiculizar al presidente, pero para entender un poco que es como este gobierno le toma el pelo a la gente, ¿sí? Perversamente, le toma el pelo a la gente, se ríen, disfrutan, yo los clasifiqué, yo les recomiendo un artículo de mi autoría, no porque me quiera autoelogiar, pero hay un artículo, yo soy psicólogo además de economista, y utilicé algo de eso para escribir un artículo que se llama Disfrutando el sufrimiento del pueblo, el perverso es el que disfruta el sufrimiento del otro, y yo hay un artículo que se llama El gobierno disfrutando el sufrimiento del pueblo, donde describo, explico por qué el presidente Milay es perverso, ¿sí? Es perverso, bueno, nada mejor para las corporaciones, obviamente, que poner gente perversa para destruir al país, y entonces después hacer los negocios, ¿no? Bueno, porque encima de que lo hacen lo disfrutan. Bueno, miren lo que hace, lo que dice este tipo, Javier Milay, lo que dijo en Davos, también lo tengo, lo tengo escrito textual, lo desgrabe yo. Regular monopolios, escuchen las contradicciones, ¿no? Después de lo que acabamos de traer, ¿no? Escuchen lo que es. Decía, ahí convencido, ¿no? Haciéndose el gran sabiondo, el gran revolucionario del mundo, el gran capo, el gran inteligente, el gran no sé qué cosa, el gran futurista, o no sé qué cosa, bueno. Dice, así textual, regular monopolios, destruirles las ganancias, y destrozar los rendimientos crecientes, automáticamente destruiría el crecimiento económico, dice Milay. Dicho de otro modo, sigue Milay, cada vez que ustedes quisieran hacer una corrección de una supuesta falla del mercado, o por haberse enamorado de un modelo fallido, estén abriendo las puertas al socialismo, y están abriendo las puertas al socialismo, y están condenando a la gente a la pobreza. Bueno, eso obviamente lo acaban de generar ellos, ¿no? Porque con la libertad absoluta, ¿qué pasó? Los monopolios, a los que quería defender Milay, y claro, están haciendo su negocio. Ahora, cuando los monopolios ejercen abuso de su posición dominante, lo que sucede de inmediato, es que el conjunto de la población es más pobre. Bueno, de hecho, también lo hemos conversado, que el aumento de la pobreza en tan solo tres meses fue desde el 43% hasta más del 60%, en solo tres meses. esto lo hizo el gobierno de Milay. ¿Sí? El mismo gobierno, es el mismo gobierno que ha hecho morir a gente que necesitaba recibir sus remedios oncológicos. ¿Sí? Y dice el otro perverso, Adorni, dice, había expedientes que estaban atrasados, se justifica. ¡Mentira! Los enfermos de cáncer estaban recibiendo los medicamentos y los dejaron de recibir por decisión de este gobierno. Es mentira. Y la otra mentira, que dice Adorni en su conferencia de ayer, es que el tema, que eso lo hablamos hace un rato, ¿no? Que decía que hubo superávit energético hasta el 2006, y ahí vino lo peor del populismo, con tarifas subsidiadas y comenzamos con el déficit. Bueno, también es mentira. Y esto lo traigo, porque esto va a resonar seguramente en algunos medios. Bueno, que no te hagan creer las mentiras. Obviamente, con Menem y con De La Rúa, hubo superávit energético. Como Adrián decía hace un rato, con Menem y con De La Rúa, hubo inflación cero. Pero, ¿qué pasó con ese modelo de inflación cero? También hubo destrucción de industria, destrucción de empleo, venta de la patria, mega endeudamiento. Entonces, no necesariamente, porque te vienen con el cuento de que la inflación es el peor de los males. Bueno, no, este, bueno, con Menem y con De La Rúa, hubo superávit energético. También hubo inflación cero. Pero, ¿qué significaba eso? Que el país estaba muerto. Estaba la industria destruida. Entonces, si la industria está destruida, no consume, no consume energía. Y como no, y como había una pobreza gigantesca, entonces la gente tampoco consumía energía. Y entonces, ¿qué había? Superávit energético. Mira qué fácil. Mira qué fácil tener superávit energético cuando no hay actividad, cuando no se consume energía. El tema es que después, cuando vino Néstor Kirchner, y la Argentina empezó a crecer, también empezó a producir más energía, y se volvieron a poner en marcha las centrales de energía atómica, y se construyó una nueva central de energía atómica, y hubo mucho crecimiento en la generación de energía. Lo que pasa es que también hubo mucho crecimiento en el consumo de energía, porque volvió a funcionar la industria, porque la gente volvió a consumir, porque empezó a estar bien, y además porque también hubo una modernización del mundo, que incluye los aires acondicionados. Entonces, el aumento de consumo, y bueno, creció más rápido que la oferta de consumo. Y entonces empezó a haber déficit energético. Bueno, claro, lo que también pasó, es que el gobierno de Macri, es que el gobierno de Macri, interrumpió la actividad de las centrales de energía atómica, y desactivó la construcción de una nueva, nueva central de energía atómica, después eso lo volvió a poner en marcha el gobierno de Alberto Fernández. ¿Y ahora qué hizo? ¿Qué hizo? Acá me pone Adriano, de Río Turbio. Claro, desactivaron Río Turbio, Macri, y de vuelta a mi ley. Y el gobierno de Alberto Fernández, encima, no sólo que reactivó todo, sino que además hizo el gasoducto Néstor Kirchner, para conectar nuestras reservas hidrocarburíferas, de la Patagonia, con el resto del país, y además para llegar hasta Brasil, que es el quinto país más poblado del mundo. Bueno, eso, todo eso, fue desactivado por el gobierno de mi ley. Así que miren cómo mienten sistemáticamente con todas las cosas. Bueno, creo que con esos elementos tenemos bastante para pensar. Ah, y una cosa más, ya que estaba con Adorni, ¿no? No, Adorni no, Javier Lanari, ¿no? Elogiado por Adorni, ¿no? Elogiado por Adorni. Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Nación, con su sonrisa perversa, Adorni lo elogia a Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Nación, dijo, si a los 30.000 extranjeros que estuvieran en la UBA, se les cobrara la módica suma de 1.000 dólares por mes, se podrían recordar, 360 millones de dólares por año, alcanza y sobra para pagar la luz. Ah, o sea que lo único que sirve para tener la mejor universidad de habla hispana del mundo, y la mejor universidad de Latinoamérica es pagar la luz. No hay que pagarle a los profesores, no hay que pagar investigación, no hay que pagarle al personal administrativo, lo único que hay que hacer es pagar la luz. Adorni, Miley, Lanari, la verdad que nos toman el pelo. Bueno, el hospital de clínicas, uno de los mejores hospitales del planeta en calidad, ¿sí? Odontología, ¿vienen de Europa? No que vienen de Sudamérica, de Europa vienen a solucionar problemas dentales a la Argentina por el prestigio que nosotros tenemos. ¿Y todo eso qué se hace? ¿Sin presupuesto? Cobrándole mil dólares a los extranjeros, pero además, si la educación es tan importante justamente para generar la movilidad social ascendente, nosotros tenemos muchos extranjeros que no son millonarios, y que vienen acá y vienen, y vienen porque alguno piensa que va a estar mejor en la Argentina, y piensa bien, porque Argentina es el mejor país del mundo, pero si no tienen la educación de calidad y gratuita, y muchos de esos no van a ser profesionales en el futuro. Entonces, ¿qué hacemos con esos? ¿Nos perdemos un montón de profesionales? ¿Por qué este Javier Lunari le quiere cobrar mil dólares que muchos no pueden pagar? Bueno, son todas contradicciones, son todas mentiras, pero yo lo que traigo es todo esto para poder pensar, compañeros, así que bueno, espero que sirva y que nos escuchen, compañeros. La columna de Julián Denaro, pero antes de que se me vaya, Denaro, antes de que se me vaya, antes de que se me vaya, lo primero que tenemos que tener, con esto último que enganchaste, es que el gran problema de la educación argentina son los extranjeros que vienen a estudiar gratis a la universidad, pareciera, ¿no? No, el problema no es que faltan jardines maternales, no es que se les paga una miseria a los maestros de escuela, a los del secundario, no, no, el problema son los extranjeros, supuestamente los extranjeros que estudian en la UBA. Digo, ¿no? En primer lugar, sí, Julián. Perdón, una cosa, ¿no? Mi papá es extranjero, mi papá llegó a la Argentina, lo trajo mi nono y mi nonna, lo trajeron de la Italia, pobre de posguerra, ¿sí? Vinieron, vinieron como familias pobres, pero pobres, 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 ¿no? Y, y mi viejo es graduado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, ¿eh? Este, y... Bueno, anda pidiéndole que rompa el chanchito que nos debe mil dólares por cada uno, a ver, son cinco años, habrá estudiado, ponele cinco por doce, sesenta, nos está debiendo sesenta mil dólares tu viejo que no se haga al vivo, ¿eh? Que vayan rompiendo el chanchito y te ponga las sesenta lucas que está debiendo, ¿eh? Pero, más allá de eso, lo primero que les pregunto a todos, a ver, Moy, Moy quiere decir algo, adelante compañera. No, es que es lo mismo de siempre, ¿no? ¿Qué clase de extranjeros son los que traen problemas? Porque yo creo que si viene una comitiva de suecas veinteañeras a estudiar cuarenta y cinco carreras a la Universidad Pública, todos la estarían aplaudiendo a la Universidad y que siga gratis y vengan más suecas, por favor. El problema son los extranjeros latinoamericanos, ¿no? Es algo que tenemos que tener en claro porque son los que molestan en las escuelas, son los que molestan en los hospitales, son los que molestan en la universidad, son los que molestan en todos lados, menos en los campos, este, cosechando lechuga, menos en tu casa limpiándote el baño y en las obras construyendo las paredes donde vas a poner un banco internacional. Digo, es algo para seguir teniendo en cuenta qué es lo que busca este gobierno, dónde se sustenta éticamente este gobierno. Pero aparte hay una gran mentira con todo esto, es una gran mentira. Digo, lo primero que nos tenemos que preguntar es, estos amantes de Juan Bautista Alberdi, ¿no? Juan Bautista Alberdi, que lo mencionan tanto, ¿tuvo algo que ver este Juan Bautista Alberdi con la Constitución Nacional? Parece que algo tuvo que ver, ¿no? Medio que la hizo él, ¿no? Y ese librito chiquitito de ciento y pico de artículos tiene uno que dice que en la República Argentina los extranjeros gozan de todos los derechos civiles que gozan los argentinos. Entre ellos la salud y la educación. Todo habitante del mundo, por aplicación de la Constitución Nacional, tiene derecho a estudiar y a atenderse, a estudiar en nuestras instituciones educativas y a atenderse en nuestras instituciones de salud. Y esto está en la Constitución. ¿Cuándo fue que empezamos a decir que no hay que cumplir la Constitución? ¿Vera que los peronistas eran los que tiraban la institucionalidad a la basura? Lo primero es, es una barbaridad, nos acabamos de escuchar recientemente que se les empezó a cobrar a los extranjeros en muchos hospitales, se les empezó a cobrar. Eso, amigos, amigas, es inconstitucional. Es inconstitucional. La Constitución dice que los extranjeros en la República Argentina gozan de los mismos derechos civiles. ¿Cuáles son los derechos civiles? Todos los derechos de los argentinos menos el derecho a votar y a ser votado. Todos los demás, en el extranjero, gozan los mismos derechos, por el solo hecho de pisar solo argentinos, como dice el preámbulo de la Constitución. Pero, además de eso, digo, llega una pareja, llega una pareja a la Argentina de turistas. ¿Sirve eso? ¿Le sirve al país? ¿Le sirve al país que venga el turismo? Sí, ¿no? Bueno, y van a ver Caminito, Capital, van a ver un espectáculo de tango, después se toman un avión, van a Bariloche, van a los glaciares, van a ver Perito Moreno, ¿y qué hacen? Ponen plata, ponen plata, ponen plata, ponen plata. Si en vez de ir a ver los glaciares, etcétera, etcétera, lo que hacen es estudiar en un faro de iluminación del mundo, como es la Universidad de Buenos Aires, como son las distintas universidades, no nos quedemos solo con la UBA, la Universidad de la Plata, la del Comahue, la Universidad de las Madres, Plaza de Mayo, todas las universidades. Y vuelvo con las anécdotas, que decía que no me gustaba contar anécdotas, porque me hace acordar a ese infeliz que siempre se llenaba la boca contando anécdotas mentirosas, esta no es de mentira. Un cliente y su esposa, dos clientes míos, que la esposa medio gorila, el tipo un poco, un comerciante que es un comerciante, digamos, que por más gorila que seas, cuando vos sos comerciante, vos sabés cuándo te fue bien y cuándo te fue mal. No te queda otra que no ser más gorila, porque vos sabés que siempre te fue bien con el peronismo y mal con el antiperonismo. Entonces, ¿qué decía este muchacho? La esposa gorila decía, es una barbaridad que vengan acá a la Argentina y que estudien. Vienen, estudian y se van, se llevan su título universitario, después se ejercen en su país. Y él agarra el marido y le dice, mi vida, pero vos no decís siempre que querés que se vayan los extranjeros, ¿ahora querés que se queden? Bueno, no, pero yo lo que digo es que no, pero se van con un título. Dice, mi vida, los departamentitos que tenemos en las cañetas, ¿a quién se los alquilaste? Y la mina cambia la cara, dice, a estudiantes colombianos, que están estudiando medicina en la UBA, ¿no? Sí, ¿y te pagan el alquiler? Sí, ¿y cuando bajan al chino a comprar leche, ¿pagan el 21% de IVA? Sí, pagan todos los impuestos, sí, igual que nuestros hijos que van a la universidad pública. ¿qué diferencia hay? ¿qué diferencia hay? El extranjero que está en Argentina paga los mismos impuestos que paga el argentino que usa de la educación pública. Entonces, dejémonos de esa mentira. Con esa mentira lo que están haciendo es desviar el poco de que no mandan la guita. Entonces, no te mando la guita y de hecho la culpa de los extranjeros. Es mentira. El extranjero que estudia en Argentina paga los mismos impuestos que paga el argentino. ¿Qué impuesto no paga el colombiano que viene a estudiar medicina? ¿No paga el IVA? ¿Cuando alquila un departamento no paga el alquiler, no paga las expensas, no paga la BL? ¿Qué es lo que no paga? ¿Qué diferencia hay? Terminemos con esta pelotudez. Agarran la pelota y la tiran al medio de la tribuna para que hablemos de otras cosas. Lo que estamos hablando es de la desfinanciación de la educación. ¿De qué carajo me hablan de ser Australia en 35 años si cerramos el CONICET? ¿Qué es la ventaja? ¿Qué es lo que vamos a hacer mejores si terminamos con la investigación, si terminamos con la educación superior? ¿Mejores de qué vamos a hacer? Si cerran Tecnópolis. Dios mío, Tecnópolis, por favor, déjennos algo. Es el Disney de los pobres, Tecnópolis. He llevado a mis hijos, lo hemos pasado maravillosamente ahí. Incluso ellos también saben qué lindo Tecnópolis. No nos olvidemos cuando Bullrich, cuando el ministro de Educación, Esteban Bullrich, por entonces ministro de Educación, hizo cerrar Tecnópolis para que vayan los hijos y los amigos de los hijos. Al final no era tanta porquería eso, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando hizo cerrar Tecnópolis para que lo usen los hijos y los amigos de los amiguitos de los hijos? Mirá, no nos saquen Tecnópolis, muchachos. ¿Saben por qué? Quieren sacarnos Tecnópolis, vamos a volver y lo que hagan ahí, vos me clavás 20 torres, las vamos a expropiar y las vamos a tirar a la mierda y las vamos a agarrar de nuevo ese terreno. No tiren tanto de la soga porque vamos a hacer el hospital de niños en el Sheraton Hotel, hijos de mil putas, parezco cuño ya. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah!